Seth Rollins le va a quitar el campeonato World Heavyweight Champion a Damian Priest este sábado a las 7 de la noche en Money in the Bank. Seth Rollins es el luchador indicado porque Seth Rollins tiene la experiencia, tiene la credibilidad para quitarle ese campeonato a Damian Priest. Ya Damian Priest hizo lo que iba a hacer, ya Damian Priest consiguió lo que iba a conseguir. Ahora es el momento de que Seth Rollins por fin sea nuevo campeón World Heavyweight Champion. La última vez que vimos a Seth Rollins fue en WrestleMania cuando perdió el campeonato World Heavyweight Champion. Y después de ahí Seth Rollins se desapareció por 3 meses. Ahora con este comeback, con este regreso de Seth Rollins es el momento más indicado para que Seth Rollins se convierta World Heavyweight Champion. Y los fanáticos estén felices con un campeón verdadero y con la credibilidad. Solamente eso señores, este pay per view Cody Rhodes va a tener un combate. Cody Rhodes va a tener un combate así como tú lo acabas de escuchar. Cody Rhodes junto a Kevin Owens y Randy Orton se va a enfrentar al linaje. Solo Sokoa, Tama Tonga y el primo de Yoloa va a tener un combate 3 contra 3. Un combate que va a estar muy interesante porque yo digo que ya es el momento de que el linaje gane un combate. A esta derrota no le va a hacer daño a Cody Rhodes. Tú me entiendes, una derrota no le va a hacer daño a Cody Rhodes. Creo que a Cody Rhodes le conviene perder. Así, Solo Sokoa va a creer una credibilidad. Va a comenzar a tener una buena reputación de que Solo Sokoa y el linaje son buenos, son duros. Ahora mismo Solo Sokoa y con este linaje 2.0. No mucha gente confía en ellos porque no han ganado combates. No tienen tanta credibilidad. No está Roman Reigns. Solo Sokoa necesita crear una nueva credibilidad. Con este linaje 2.0. Salud para Juan Camilo, salud para Ricardo, salud para mi amigo Gerard que está en el chat. ¿Qué opinas, damas y caballeros? ¿Estás de acuerdo conmigo de que Seth Rollins gane? ¿Estás de acuerdo conmigo de que básicamente, bueno, Solo Sokoa le gane a Cody Rhodes? Y creo que no estaría mala la idea de tener este combate de que lo gane Solo Sokoa. Señores, Money in the Bank, estamos a ley de horas. Ley de horas desde Canadá. Money in the Bank con un horario más bueno, un horario más decente para la gente que vive en Latinoamérica, gente que vive en República Dominicana, gente que vive en Puerto Rico, en Florida, en Nueva York. Esto va a empezar a las 7 de la noche. Gente que vive en Europa, bueno, a la 1 de la noche por ahí. ¿Quién sabe? 8, 9, 10, 11, 12, a la 1 de la noche, tarde. Para la gente de Europa va a ser tarde este pay-per-view. Y para la gente de Estados Unidos va a ser un horario bueno. A las 7 de la noche, México va a ser bueno. Para otros países va a ser bueno. Sokoa, esto es bien, señores. Prende tu like, activa la campana. Mi nombre es Sergio Latino, hablando aquí de lo que viene siendo SummerSlam. Money in the Bank. Y estamos rumbo a SummerSlam, que es donde, alegadamente, estamos esperando el regreso de Roman Reigns en los próximos días. Ya confirmado. Según reporta Dave Meltzer, PW Insider, entre otras páginas, Roman Reigns va a regresar. Así reportan las páginas de Lucha Libre. Y estamos muy, muy, muy ansiosos de ver a Roman Reigns porque, en verdad, Roman Reigns hace falta. Creo que Roman Reigns es uno de esos luchadores que está en el tope, está en la cima. Tiene un fanbase, tiene una fanaticada. Y ya mucha gente extraña ver a Roman Reigns. Creo que Roman Reigns es uno de esos luchadores que son necesarios. Él no debería estar yéndose cada tres meses, cada dos meses y después regresar. Roman Reigns debe estar permanente en una marca, permanente empujando el producto y permanente trabajando. Y yo diría que con esta nueva compra que le hicieron a la Dolby, que la Dolby fue comprada por Endeavor, los dueños de la UFC. Creo que ya es el momento de que Roman Reigns regrese. De una buena historia. Tenga un buen combate. Una octave, comienza a vender mercancía como antes. Ya es el momento. Roman Reigns, tus vacaciones se acabaron. Es hora de trabajar. Es hora de tú seguir empujando el producto. Es hora de que tú sigas trabajando con Sol Sokova. Siga trabajando con Jay, Jimmy, con lo que sea. Es el momento. Es el momento, señores. Creo que ya Roman Reigns tuvo suficientes vacaciones. Yo sé que está lidiando con una situación de salud que no se ha ido todavía. La leukemia. Es algo ya de por vida, la leukemia. Yo sé que es por eso que todavía está trabajando de esa manera cada dos meses, cada tres meses. Por la leukemia, que la leukemia es una enfermedad que es para toda la vida. Y raramente se cura la leukemia. Si yo no me equivoco, la leukemia no se cura. Si yo no me equivoco, tú puedes trabajar y darle tratamiento a la leukemia, pero no es algo que se cura. La gente que sabe en el chat de la leukemia, que me lo comenten abajito. ¿Qué tú opinas, señores, de la leukemia? ¿Es algo que se cura completamente y se va? ¿O es algo que tú logras vivir con y darle tratamiento para que no sea tan peligroso y mantenerlo bajo control? Coméntame en el chat. Yo no soy doctor. No tengo ningún consejo de doctor. Pero eso es lo que yo he leído en el internet, etc. Ok, señores. Morning in the Bank. Siete de la noche. Comenta. Suscríbete. ¿A quién le vas? J. Uso. ¿Va a ganar de pasar Mr. Morning in the Bank? ¿Señor dinero en el banco? ¿Sí o no? Mucha gente dice que va a aparecer CM Punk este sábado. Y le va a causar a Drew McIntyre el maletín. Otra persona dice que va a aparecer AJ Lee este sábado. Y va a ayudar a su esposo CM Punk. Hay muchas especulaciones. Hay mucha gente hablando, hablando, hablando. Yo estoy muy ansioso de ver lo que va a pasar. Creo que usualmente Morning in the Bank son buenos pay-per-views. Otras personas están diciendo que Brown Break iba a ser nuevo campeón intercontinental. Hay que ver qué va a pasar. Otros dicen también que Tiffany Stratton o Chelsea Green van a ganar el Money in the Bank femenino. Hay muchos rumores. Hay mucha gente hablando. Hay mucha gente conversando. Lo que es bueno. Los fanáticos tienen que hablar. Tienen que dejar que sus voces se escuchen en las redes sociales, en el internet. Porque mire lo que pasó con Cody Rose en WrestleMania 40. Cody Rose no estaba pactado para ganar en WrestleMania 40. Cody Rose no estaba ni pactado para estar en WrestleMania 40. El combate iba a ser La Roca vs. Roman Reigns. Pero como los fanáticos comenzaron a ir, se metieron a Twitter, se metieron a las redes sociales con el hashtag, queremos a Cody Rose, we want Cody Rose. Eso fue lo que hizo que la WWE manteniera a Cody Rose en el Main Event, en la historia contra Roman Reigns. Porque los fanáticos se revoltearon y hicieron que sus voces sean escuchadas. Porque La Roca quería venir y hacer La Roca vs. Roman Reigns. Pero dijeron, la gente dijo, no, queremos a Cody. Ese es nuestro hombre. Ese es nuestro caballito. Ese es el hombre que nos representa a nosotros. ¿Qué te opinas, señores? Mi nombre es Sergio Latino. Un tema muy interesante, lo que está pasando con Cody Rose. Creo que Cody Rose está haciendo un buen rol como campeón. Y creo que el tipo está haciendo un buen trabajo. Hay que dársela, hay que dársela. El tipo está manteniendo la altura del campeonato. Esa es mi opinión. Ese es el latino. Comenta, suscríbete. En vivo y directo está este sábado a las 7 de la noche para ver Moni y Devan juntos. Comenta, deja tu like. Cada vez que tú dejas tu like, YouTube recomienda este video a otros fanáticos de la lucha libre, a otros fanáticos que les gusta ver este deporte. Así todos estamos juntos en la misma plataforma, en la misma video, viendo los videos juntos. Deja tu like. Comenta. Es gratis. Es gratis. Suscríbete. Y si tú quieres ayudar a este servidor para seguirse haciendo videos, tú te puedes unir a la comunidad. Además, te va a costar 99 centavos o un dólar para unirte a la comunidad. Y así me ayuda para yo mantener este canal de YouTube vivo. No olvides dejar tu like. Dejar tu like es gratis. Y suscribirse es gratis. Y comentar. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Cielo Latino. Chao pescado. Chau. Ho. Chau. Ho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.